Bueno, estamos con Willy Scott y su traductor bahiense, Alejandro Meringer. Bueno, un gusto con los dos estar. Bueno, Willy, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contento de verte porque la última vez que te vi fue en la pandemia. Hicimos una linda entrevista por Skype o Zoom, pero no es lo mismo que estar en persona. ¿Entendiste? Sí, sí, sí. Yo creo que es mejor así, cara de cara. Pero vos estás muy bueno conmigo en Facebook y en las entrevistas. Sí. Bueno, cuando te hice la nota, realmente mucha gente me comentaba que hacía mucho tiempo que no te veía, que te vio un poquito más gordito, un poquito más viejo, pero que la esencia no la habías perdido. Y le trajiste muchos recuerdos. O sea, dejaste, no estuviste muchísimos años en Bahía, pero dejaste un recuerdo realmente en la gente, tanto basquetbolísticamente como persona, muy elevado. He said that the essence, you're the same person. And what the, although you weren't many years here, you left something that's inside the people and they always remember you with a lot of heart and everything that you left here. Maybe the years have changed. Maybe you're a little bit gray hair. Maybe you're a little bit more fatter, he says in that way. But the essence is the same that you left here for all the people. Yeah. Tell them that, yes, it's been a long time. Hace mucho tiempo. But I still feel the same about Bahía and Club de Estudiantes. Siento, pero sigo siendo lo mismo por Bahía y por Estudiantes. I believe it's been 18 to 20 years since I've been here. A little bit more, almost 30 now. I think I came back 20 years ago. Yeah, you came 20 years ago. Hace 20 años, la última vez que estuve. And when you played a few games or something. No, I didn't play that time when I were there, just played around. Okay. But yes, a little older, a little fat, but I'm the same. Ah, es decir, lo que dijeron antes, puede ser que esté más viejo, puede ser que esté un poquito más gordo, pero la esencia es la misma. Y sin pelo también. También, estamos todos sin pelo. Willy, ya hace mucho que no jugás básquet con amigos para divertirte. No, no, no puedo, porque tengo un rodilla muy malo ahora. And when I get back home, I'm going to have surgery on my knee. Y cuando vuelve a Estados Unidos, lo van a operar de la rodilla. Porque no puedo correr, no puedo jugar básquet, pero sentís bien. Mi cuerpo está bien, solamente la rodilla. Entonces quiere, I want to get an operation. Por eso me quiero operar. Me siento bien en todo el resto del cuerpo y mentalmente, pero la rodilla me molesta. Willy, ¿con quién te encontraste que hacía mucho que no veías en estos días acá en Bahía Blanca? Who did you see? It's been a long time you haven't seen. What people? A lot of people. I saw... ¿Cómo dice? Paciano. Paciano. Flavio. Y Stephen Pérez. Esteban. El gallo. Y todos los que te vas a encontrar el viernes a la noche. Ahí sigue. No, Steve will see on Friday night. Sí. El viernes vas a hacer una cosa muy especial para mí. ¿Vas a llorar un poco? Yo soy muy duro, entonces no sé, pero mi corazón no es duro. Entonces puede ser, porque es una cosa, es simple recuerdo. Es una linda cosa, simple recuerdo. Entonces, cuando yo veo la cara de ellos, seguro, seguro, I cry. No problem. Sí, seguramente que lloraré porque voy a traer todos los recuerdos. Claro. Estás entrenando en este campus a chicos muy jovencitos que obviamente no te vieron jugar. ¿Notás que sus padres le contaron quién eras vos o quién fuiste vos para el básquet? Sí, sí, han respondido muy bien. Y aunque no me conocen, me gustan como a mi hijo. Mi hijo es 14 y nunca me vio jugar. Es decir, aunque no nunca me vieron, son como mi hijo, que también tiene 14 años y tampoco me vio jugar. Pero él sabe que era un buen jugador. Es decir, él dice, aparentemente, dice por lo que le dicen los padres y los abuelos, yo era un buen jugador. Y yo le digo, no, aparentemente no. Eras. Era. Willy, y bueno. You were. Me acuerdo cuando te hice la entrevista, hace dos años atrás, me dijiste que querías venir a dirigir un equipo en Bahía Blanca. Dice que querías entrenar un equipo en Bahía Blanca. Sí, es mi sueño. Y cuando me quedé aquí, siempre ha sido mi sueño. Siempre ha sido mi sueño. Pero sé que es difícil traer a un americano para entrenar a un estadounidense. Sí, pero yo no soy un americano de Estados Unidos, soy Willy Scott. Willy, ¿y te vendrías a vivir a Bahía Blanca? ¿Te gustaría vivir en Bahía Blanca? ¿Te gustaría vivir en Bahía Blanca? Absolutamente. Me gustaría venir el año que viene, por ejemplo. Hoy tengo un muy buen equipo universitario que estoy entrenando. Y después de que termine allá, me gustaría venir acá y entrenar. Quiero traer a mi hijo. Creo. Puede ser una muy buena carrera acá en Argentina. Bueno, Willy, gracias. Gracias por estar en Bahía. Y bueno, ojalá te sigamos viendo por mucho tiempo acá en nuestra ciudad. Y si aunque no venga a entrenar, aún así voy a venir todos los años.